¡Cobradores dispuestos! ¡Hala! ¡Me cagué, loco! ¡Me cagué porque estaba al último! ¡Sí, sí, sí! ¡Escapamos! ¡Oh! ¡Desgracia! ¡Desgracia! ¿La biblioteca? ¿Cómo? The End Near. El fin está cerca. ¡Ah! ¿Qué es eso? Como el meme. ¿Qué es eso que está agarrando? Daily News, Daily News. Un diario. Lo malo es que voy a soñar con eso. Enséñame los colores y yo te hago el code. Te ayudo. Enséñame los colores y yo te hago el code. ¿Cómo así? No entiendo. Pongan atención. Me llegaron mensajes de postproducción. A ver. Aquí vamos a encontrar varias pelotas de diferentes colores. Cada una determina un código que está aquí en la computadora y debemos de contar cuántas pelotas de cada color hay para poder adivinar el código y salir de aquí. Red, green, blue, grey, yellow, purple. Ok. Enséñame los colores. Yo te hago el código. Enséñame los colores y yo te hago el código. Ok, vale. No, hay que hacerlo nosotros. No es divertido. Tío. Prioridad uno. El verde es prioridad dos. El azul es prioridad tres. Hay que hacerlo nosotros. Siempre nos había. El azul es cuatro. El amarillo es prioridad cinco. El morado es prioridad seis. El naranja es prioridad siete. Acá hay un rojo. Acá hay un rojo. Cuéntenme, cuéntenme. Ah, hay que contar. Hay que contar. Ok. Yo voy... Yo cuento el morado. Yo cuento el morado. La universidad. En eso estamos. Un morado. Yo estoy contando los morados. Yo cuento el negro. Yo cuento el negro. O sea, nada más hay... Un negro. Hay dos pelotas. No, solo hay una pelota negra. Amigos, tengo un dato. Dice código 213213. Dice que hay dos bolas rojas, tres bolas azules, una verde. De momento voy dos rojas, vi un verde y vi un morado. Dos morados, son dos morados. Ok, dos rojas, dos morados. La nota. Lea la nota de la PC. La nota. Ya lo puse y no me sale. Ah, creo que es un ejemplo. Dice la producción. Es un ejemplo. Ok. Ok, vale. Bueno. Vamos a unos cortes comerciales en los que buscamos las bolas. Ok. Uno verde. Yo cuento los negros. Yo cuento los negros. Yo sé el código. Yo sé el código. A ver. Son prioridad. Capibar Ingeniero. Ok, es. Pero, ¿por qué red uno? No entiendo. No, eso es que... Ah, ya entendí. Ok, dos rojos, después green hay uno, después morado hay dos. Dos. ¿Qué significa eso? Falta un número, falta un número. Acá hay una... El negro, ¿no? Veo una naranjita. Una naranja. No, es roja, es roja, es roja. Sí, bueno, lo veo como naranja, pero bueno. A ver. Acá hay una morada. Bueno, sí es roja. Oh, es naranja, creo. Entonces, si no, parece naranja, ¿no? Bueno, rojo, naranja, no importa. Pues sería dos, uno, dos, uno. Pero es que hay naranja. ¿Qué prioridad tiene naranja? Última, última. Ah, sí, última. Yo solo he visto una morada. ¿Dónde he visto otra morada? Yo he visto una morada, no más. Hay dos morados, hay dos morados. Hay dos, hay dos. Verde, hay... Oye, creo que... Creo que estábamos tal tónicos. Es naranja, ¿no? Un naranja, ¿no? Dos morados. Ok. ¿Cuál es el ejemplo? Dos naranjas, una negra, dos moradas y una verde. No, una naranja, ¿no? Me he visto otra naranja. Dos, 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 sí. Ok. Por acá atrás. Acá, mira. Acá hay una verde. Ah, sí, sí. Ok. Dos naranjas, dos moradas, una verde. Ok, ok, ok. El primer número tiene que ser el rojo. Es la prioridad uno. Cuando pones cuántos rojos hay en toda la sala y así. Ah, ok. No, no, no. Con lo que hemos encontrado. Ok. ¿Cuál? ¿Cómo avancemos? Ah, pues speedrun. A ver. Si hay dos naranjas, dos verdes, ¿no? Oye, si no me dejas salir del menú, se me buggeó. Ah, pero puede ser gris. No es negro. Es gris. Claro. Es gris. Es gris. Están que buggean la PC. Están que buggean la PC. Están arruinando algunos de XP. Daltónicos están. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tienen que... A ver, a ver. Es que, claro, no dejan. A ver. A ver. ¿Te acuerdas cuántas hay? Sí. Dos naranjas, dos moradas, una verde y una gris. Ok. Dos naranjas, una verde, dices, ¿no? Sí. Ok, entonces sería uno. Ok. Después, azules no hay, ¿no? No. Una gris. ¿Amarillo hay? Eh, no. Dos moradas, ¿verdad? Sí. Y dos naranjas. Sí. Ok. Va por orden. No, no, no. Pero, chicos, miren el ejemplo. Dice que primero va la cantidad y luego la calidad. O sea, por ejemplo, si son dos rojas, es dos uno. Porque el uno es el rojo. ¿Me explico? Ah, ya. O sea, son ocho números al final los que tenemos que poner. O seis. O sea, son varios. No son cuatro nada más. A ver, Duxo, sale. Quiero ver la pantalla. Ponte a través, mira, atravésame, atravésame y ves. Ah, a la mierda, veo tus ojos. A la verga, de verdad, yo también me atravesé. Ya, pero que lo haga uno nomás, que lo haga uno. Qué fácil. Ya, mira. Dígame, dígame, yo lo pongo, a ver. Ok. Dos naranjas. Ya, dos naranjas. Pero, ¿cuál? A ver, ¿es naranja? ¿Qué más? Dos moradas. Ajá. Una verde y una gris. Ok. Dos naranjas en orden serían primero la verde. La verde. ¿Cuánto es verde? Una verde. Una. Ok. Una verde, que es dos. ¿Qué más? Ok, mientras voy poniendo el código. El azul. Yo lo estoy poniendo, yo lo estoy poniendo. Luego es... No, pero se pone acá, se pone acá. Ah, en la puerta, no, de verdad. Ah, ok, ok. Ok. Entonces, dos, ¿verdad? Uno, dos sería. Uno, dos. Porque ese es una verde. Es una verde. Ok. Después, ¿qué más? Gris, dijeron, ¿no? Gris, dijeron. O una... Gris. Sí, una gris. Ok, sería una... Ah, ¿un azul también? Es uno... Sí. No, no, no. Azul no, azul no. Gris. ¿Dónde está? La gris está por acá. A ver, chécale. Ok. Sí, sí, pero sí es gris, sí es gris. Dale, pero hay un azul, hay un azul. ¿Una? No, no, no. Ok, gris hay... ¿Cuántas? Una, una, una. Ok. Uno, cuatro, ¿qué más? ¿Yellow white? No, no. Entonces es uno, cuatro. Morado. Morado dos, morado dos. Dos, seis y de naranja también hay dos. Naranja dos, sí. Naranja dos, sí. Dos, siete. Dale, es uno, dos. Te dicto, sorry. Uno, dos, uno, cuatro, dos, seis, dos, siete. No, sale error. De verdad. Entonces hemos contado mal, hemos contado mal. Oigan, listo, ya puse el código. La miércoles. ¿Cuál es? Era... El código era... Uno... A ver, espérate, aquí lo tengo. En mi cerebro. En una parte de mi cerebro. Ok, el código es... Uno, veintiuno, cuatro, seis, seis, veintisiete. Ya está. No. ¿Cómo, cómo? ¿Uno, cuatro, uno, qué? Uno, cuatro, uno, dos, seis, seis, veintisiete. Ya vengo. Ok. Uno, cuatro, uno, dos... Vale, vengan, 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 vengan. Vengan acá. Espérate, Quino. Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! ¡La abrió bien! ¿Te robaste el crédito? ¿Qué fue? ¿Pero la he puesto yo, mano? ¿Cuál la has puesto tú? ¿Qué ha puesto yo? ¿2, 4, 2, 5? ¿Eso no es tu huevón? ¿Cuánto fue? ¿Ya la puse yo? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¡Claro! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿No puedo entrar? ¿Qué esperaba, Duxo? 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 1, 2 y 3. Y bueno, chiquitos kawaiis, estamos ya aquí en el reportaje de Furry's Kawaiis Unia. Estamos aquí con nuestro camarógrafo Furry 1 One y estamos encerraditas en un cuarto bastante tenebroso. Como pueden ver, están todas las escaleras aquí tiradas. Hay una escalera gigante por acá, pero no me quiero subir porque se ven los calzones porque traigo vestido. Así que vamos a hacer un corte y ahorita les mostramos el laberinto que hay arriba. ¿Por qué te sale tan bien, huevón? Parece Sari. Igual es Sari con fiebre. Listo, listo. A la verga y luego la voz de hombre. Listo, listo, listo. Listo, listo. Eh, llegué, 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 llegué. Un capibara. Llegué a tiempo, ¿se dieron cuenta? Falta Duxo, falta Duxo. Pasen arriba ustedes porque no quiero que me... Hola amigos, volví. Así le hacía a mi perro y lo tuvimos que dormir. Dale, Duxo. Sigue el laberinto, sigue el laberinto. Sigue el laberinto, Duxo. Ah, no mami. ¿Sabes un laberinto? Sí, sí, sí. Dígame que no hay bichos, ¿no? Ok, a Pull Up, wanna watch another surprise. ¿Has bichos o no hay bichos? Aléjate de mí, por favor. Espérate, cántala. Aquí no, aquí no, da vueltas. Solamente da vueltas, solamente da vueltas. Pero hay bichos o no hay bichos o no hay bichos. No, no, no puedes hacerlo solo. ¡Hala, me cagué! Ven, ven, ven. Me cagué, puta madre. ¿Qué, qué, qué? No, una, dos, tres. ¿Qué cosa, qué cosa? Ok, a Pull Up. Justo llegaron. La cara de Duxo es muy penetrante, güey. Mira esos ojos. Da miedo, man. Duxo con la mirada a todos. Duxo penetra muy bien, man. Da miedo, hermano. Vámonos, vámonos para arriba. Reportero, comienza. El día de hoy nos metimos unos ductos de ventilación en el mall. Vamos a hacer unas bromas. A ver, tú síguela, tú síguela. No me dejas ver, señor Lobo. ¿No debería ir primero el camarógrafo? Digo, el reportero. Sí, sí, sí. Ve Duxo, ve Duxo. A la mierda. Vaya, 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 vaya. Ay, esa no es mi pierna. Ay, no me dejan pasar. Oye, nos bugueamos todos. No me jodes. Sí, nos bugueamos. No me jodes. Tranquilos, tranquilos. Yo lo salvo. Yo voy, yo voy. No está hablando inclusive. Ay, menos mal, menos mal. Pasamos, pasamos, pasamos. ¡Pero pasa, puto pájaro! ¿Qué le pasa? No me deja. Es una ave. Déjame intentar. Señorita, mala idea venir en ese vestido a esta ocasión, ¿eh? Sal, 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 sal. Eh, ¿por qué? ¿Me estás viendo? No, de hecho su vestido ocupa demasiado. ¿Me estás viendo en los calzones? No, no, no. Por eso estás atrás de mí, ¿verdad, puerco? Paso yo primero, si quiere. Oiga, no puedo pasar. Típico de hombre. ¿Siguen, siguen bugueados? No puedo pasar. Para mí que están follando. Hola, chicos. En este video de hoy voy a ser... a ti. ¿Cómo? ¡No! ¡No! Hay otro código. Este, este yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Producción me habló, producción me habló. Ok. Esto, mira, hay en... Aquí hay varios libros, ok. Y uno de esos libros tiene varios códigos. Tenemos que intentar los 100 códigos para ver cuál es el que... Ah, qué divertido, qué divertido. Ay, no me jodas, es cierto. Sí, sí, tenemos que... WTF? Pensé que era juda. Bueno, amigos, parece ser... Ok, te dicto, te dicto, te dicto, te dicto. Hey, chicos, estoy seguro. Ok, prueba con... 5, 7, 2, 3. Ve por orden, ve por orden. 5, 7, 2, 3. Estoy seguro, chicos. Y estoy en la mierda. Ok, ¿no? 4, 1, 1, 1. Estamos perdiendo rating. Estamos perdiendo rating. Tampoco. 5, 7, 2, 3. Eso aumentará el rating. Tampoco. Eh, 2, 3, 2, 0. Tampoco. 0, 0, 0, 0, 5. Oh, sí. Oh, bien. WTF? ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Chicos. Hola. Ayudé al que estaba atrapado. Ayudé al que estaba atrapado. Ah, ok. En este video... Ok, chicos. Ok, chicos. Hoy voy a mostrarles... 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 Porque soy un caballero. No me falta... No me falta el respeto. Señor, qué culo tan cuadrado. Se entrena. Se entrena diario. Duxo se te... Estaba viendo la carnita de las nalgas. ¿Qué mierda? Se te está viendo la raya, dices. Que eres como un tío que se agacha. Ok, ok. Estamos haciendo reportaje, señor. Tiene que ponerse... Actualizar a su público. Actualiza a su público. Párate a la hora de la computadora. Párate a la hora de la computadora. Te toca. Ok, amigos televidentes. Podemos continuar aquí. Estamos... ¿En dónde estamos? No sé. Tú eres el presentador. Vinimos de un aire acondicionado. Es verdad. Estamos en un cuarto y hay una computadora con Windows XP. Esperando un comando. Así es. Nos informa producción que estamos perdiendo rating porque hay mucho... ¡Chut! ¡Ey, cámara 2! ¡Te estás metiendo en escena! Cámara Grupo, salgase de allí. Salgadí despacio. Me acaban de meter la lengua. Bueno, vamos... Intentar adivinar cuál es el código para poder escapar de este lugar. Quédense para que no se lo pierdan, amigos televidentes. Por favor, quédense, verdamos. De eso depende nuestro salario. Muy bien. Te toca, chica de clima. Ok. Ya voy. Enfócame, enfócame. Guarda la cámara, guarda la cámara, guarda la cámara. Ahí voy, voy. Encima de la mesa, encima de la mesa. Una. No, esa no, la de frente. Ah. Porque es otro escenario, pues. Dale, chica de clima. Ok. Una, dos, tres. Muy bien, bienvenidos a su programa favorito. Le quitas Furrisca Guays. Estamos de verdad con el reportaje. Y bueno, nos informan que acabamos de salir del aire acondicionado a menos 10 grados. Tuxo, como pueden ver, trae congelado el culo, entonces debemos ir mucho con cuidado. También nos informan que locochón está un poco hot, entonces con eso nos puede ayudar a regular la calefacción. Eso es todo. Aquí nos vemos. La rata viendo también a Swaric. Dale, muchachos. Yo soy hacker, yo soy hacker. Oh, hacker. Eh. Es mentira. Ok, ok. Lo salvo. Eh, no. Tenemos que encontrar el código. Es que solo es leer Es que solo es leer Es que aprietas yes or no Ah, es verdad ¿Dónde dice eso? Ahí, ahí dice Y o N Confirmar, ya está cargando, está cargando amigos Literalito cargando ¿Es que se va a abrir una puerta secreta o qué? No sé Ahí sí, no sé Dice completado Oh, se abrió Oh, sí se abrió ¿Qué? ¿Estamos en el mismo lugar? Ay, puta madre Es el mismo Es el mismo Ahora está abierta la puerta a la derecha Está abierta Hay un perro que viene Todo volteando Lo dijiste asustado Lo hemos logrado Bien, bien A ver ¿Y esta? Que miedo estar ahí de noche Ay, mire sus ojos Estamos llevando el diario con los códigos Son los ojos de Doors ¿Qué? Es cierto Es que es un multiversus Multiverso El multiverso Es que todo está conectado Todo está conectado Tenía razón Ok Dicen que preparemos el trasero El culo El poto ¿A la merdola? Ah, belleza Qué pendejo Ah, what Y este ya es Ah, what Ya Ah, ok Ok, amigos Logramos escapar Logramos escapar De Esos cuartos Esta es la tercera temporada Vale, muchachos Déjenme ver Si puedo obtener información Esto es Chéquense este papel Chéquense este papel Ay, mira Es un brother stack Es un brother stack Exacto Ok, tengo información De detrás de cámara Al parecer este nivel Es, bueno El lugar donde nos encontramos Es un lugar completamente oscuro Sin el poder de la luz Lo que tenemos que hacer Es encontrar una puerta verde Que luego nos guiera A unas Puedan encontrar unas luces verdes Que luego nos guieran A una puerta roja La cual será la salida Lo único que piden Es que no nos quedemos Sin estamina Porque ocurrirá algo malo Así que caminen Reportaje, reportaje Todos juntos Todos juntos Todos juntos No los encuentro No los encuentro Lo estoy buscando La señorita del clima Siempre se va sola Eso ya no es novedad Estamos en un lugar Ella siempre A la verga Esto da miedo, loco Sin la cámara da miedo Independiente Sin la cámara da miedo, loco Silencio Escuche algo Chiflen, chiflen Ey, chiflen Mames Mames Ok Continuemos Continuemos, amigos Despacio Todos juntos Pablo ¿Dónde estás? Ay Qué puto susto Dios mío ¿Qué te pasa? Yo estoy guapa Sí, sí, sí Hola Hola Seguimos Dios escuchó algo A la verga Sí, yo también Sírvele, sírvele, sírvele No, no le sirven Sí, no Sí se asusta Creo que está por aquí Está aquí ¿Dónde va? ¡A la mierda! ¡Corran! Corre, 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 corre Ok, chay, ya no me lo digan Ya no me digan ¿Cuál es el malo? Aquí nace, aquí nace, aquí nace No hay salida No hay salida No hay salida No Puxo, Puxo Puxo Murió el reportero No, no, no Sal, sal, Aquino Sal Vámonos, vámonos, vámonos ya Vámonos ya, Aquino Estoy en el armario Por eso, vámonos ya Te estoy campeando, vámonos Ay, a la mierda Ya me fui, ya me fui, ya me fui Te jodes, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo Hijo de puta ¿Revivo o no revivo? No, no No No, amigo, cagué Estoy encerradísimo Soni, estoy contigo ¿Qué hablas? No por eso Estamos encerrados, mano No sé dónde ir Soni, me quedo sin estamina Me quedo sin estamina No Me agarró Aquino A la verga No, está tirado No, está re tieso, man A la mierda Continúa, me queda una vida Me queda una vida, me queda una vida, eh Y qué hay que hacer, qué hay que hacer Contra las luces verdes esas ¿Revivo o no? Sí, 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 arriba Falto yo, falto yo, falto yo, creo Ux, arriba, arriba, arriba 40 bobux Bueno Ok, suelen, estoy contigo Si te mata en un armario No te saca vidas Espérate, entonces Ok Buen, buen, buen Buen, buen Buen, 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 buen Aaaaaaah ¿Qué? Carajo Hasta con efecto y todo, mano Se escuchó como la de Goku Oigan, ya reviví ¿Dónde están? No sabemos, Duxo Tengo miedo La miedo, está huevada Tengo miedo ¿Ey, si es alguien? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola Duxo, ven, ven, ven Por aquí, por aquí está el camino Ok No, no corres, no corres No corres Y no pongas cámara Porque no ves nada con cámara Es mejor que no Estoy encerrado Oh, encontré algo Encontré un cuarto ese Debe ser el inicio Señor reportero Escuchan, ¿me escuchan? Sí, sí, sí Encontré un cuarto con muchas sillas Ok, se fue Vamos Carpinchos, tengo miedo Señor reportero ¿Usted con qué? ¿Aquí es donde? ¿Aquí es donde? En el principio es a la derecha Y después derecho No puede ser Estamos perdidos Puede ser por acá a la derecha Encontré otro cuarto Oh, nice Alguien está carriendo, eh Ahí encontré a la señorita reportera Vamos A la señorita del clima ¿Cómo lo evito? ¿Cómo lo evito? Dígame, ¿cómo lo evito? Escondiéndote, supongo Era por la derecha Donde estábamos Era por la derecha Ay, carajo ¿The fuck? Muchas gracias, muchas gracias Acá hay algo Cuarto, un cuarto Un cuarto con sillas Cuarto, carpincho con sillas Ese, ese por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, sigan Al fondo a la izquierda Ok ¿Y esto por qué hay sillas? ¿Por qué hay tantas sillas? Una fiesta ¡Ey! Epa ¿Qué pasó? No te quiero asustar, carpincho Pero Yo lo escucho Encontré Encontré lo verde Pero ¿ahora dónde es? No veo nada No veo nada, de verdad Yo tampoco, carpincho Creo que lo que es por acá ¿Por la izquierda o crees que sea por aquí? Oh, y luego hay una roja Hay una roja Encontré, encontré, encontré Encontré esto Señorita del clima ¿Dónde está? Ah, silbó, silbó Está por acá Estoy silbando, estoy silbando Rápido, rápido, rápido Es un callejón, tipo Vale, me perdí ¿Dónde está? Llegaremos, llegaremos Por ti ¿Ya me has escuchado? ¡Exit! 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 Dios, haga exit Aquí, aquí Donde estoy en la exit Pelotudos ¿Qué? A la verde, a la luz verde A la luz verde No, no estás ahí Sigue silbando Sigue silbando ¿Qué? Estoy justo abajo de la luz verde ¿Qué? Hay varias luz verde Ok, ok, ok Te vi, te vi Aquí, aquí, aquí Yo no veo, yo no veo Me quedé solo Sigue silbando Sigue silbando Oh, Dios Sigue la luz Oh, Dios Estoy en uno sin salida Muchas gracias Me asusté Tranquilo, carpincho Tranquilo Ok, estoy con ustedes Estamos, estamos Rápido, bingo, bingo ¿Puedo decir carpi o pincho? ¿Cómo prefieres? Al pincho, al pincho Pincho, al pincho Es más bonito ¿Dónde es? ¿Dónde es? Tranquilo, Locoshon Algún día encontraré la salida, Locoshon Lo lamento, Pablo ¡Eh, nice! Lo logré ¡Qué complicado es eso! ¡Ah, el del agua! ¡Estamos en el agua! Estamos en el agua ¿Qué se tenía que hacer acá? No voy a ahogarte Salga Ay, no sé nadar Hola, Sorin ¿Producción? Locoshon, contacta a producción ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Producción, producción Ok, tenemos que subir Sal del agua, sal del agua Tenemos que subir, tenemos que subir Ok, se pudo, se pudo, se pudo, muchachos Sale, sale Se escucha mal Dios ¿Qué? Vale Actualice, señor reportero Estamos en otro nuevo Ok, amigos Volvimos Bueno, hemos aparecido ahora En otro lugar Que parecen unos baños públicos gigantes Estamos muy asustados Muy asustados Todos estamos Pero tenemos fe en Diosito ¿Verdad, amigos? Así es Siempre hay fe Bueno, Carpincho es ateo Pero todos los demás Tenemos fe en Diosito Así que Eso es verdad Eso es verdad Carpincho se lo van a comer primero Ala, qué graficazo, ¿no? Ja Ya cerámica Mira la cerámica Como reflejo Sí, sí, sí Muy impresionante Para hacer Roblox Ok, me dice producción Ok Vale Luis Morana Vale, tenemos que Buscar toboganes Los toboganes Son la salida Busquemos toboganes Ok, toboganes Oh Ok, amigos Gracias a la producción Ahora sabemos qué hacer ¿Dónde? Vale Oh, toboganes ¡Lo logramos! Ah, what? Qué fácil Ok, ok Vale, me está diciendo producción Me está adelantando los hechos Conocemos qué es esto Verga, ok Aquí Ajá Ok ¿Un estacionamiento? Muchachos, tenemos un problema Necesito que presten atención Aquí hay doble enemigo Acá hay un cartel que lo explica Mira ¿Hola? Bye, bye, bye Escucho algo Sí, yo también Amigos, no quiero asustarlos Pero escucho algo Recuerden, profesionalismo Ante todo, estamos frente a ¿Dónde? Espalda con espalda 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 Yo me lo veía Yo me lo veía Los veo al frente Los veo al frente Esos son risitas Esos son risitas Corran, corran Corran, corran Dale, muchachos Corran, corran, corran Corran, corran ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Así que sobrevivir? Ok, les explico, les explico Tenemos que buscar llaves En los casilleros Y en cada esquina Hay como un cuarto Para poder salir Tipo, encontramos una llave Abrimos el cuarto Y vemos si es Si no, tendríamos que buscar otra O sea, intentar así Abrir cada cuarto Hijos de su madre Se entraron al casillero No, no Corre, corre, corre No pueden estar mucho tiempo En el casillero No pueden estar mucho tiempo En el casillero No, sí Ahí está Mina Ahí está Mina A mí me sacó No digas eso Quédate quieto Duxo, ahí viene Son dos Duxo, mira Son dos Son dos Son dos sonrisitas Son tres Duxo Pablo, me va a botar Pablo Me va a botar Me va a botar Que te mate a ti 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 primero Pablo, grábalo Sálganle Vuelvan a entrar Pues sean listos Está calado Sonido, pendejo Están al lado Los dos Diosito Sonin, estamos bien Estamos bien solos Graba, graba, graba Oye, qué cool es el mapa Este mapa está muy cool Primera plana Primera plana No, no No tiene techo esta cosa No, pero me siento En un estacionamiento abandonado ¿Por qué no se van Sonrisitas, Duxo? Porque están ahí Atorados De chiflamas No lo sé Tengo miedo Ah, vale ¿Sabes qué, Duxo? Estos dicen que son camperos Se quedan donde nos ven Sonris Ay, allá ¿Qué hacemos? Nada, nada Vale, escucha Salimos a las tres Y que escoja uno Uno, dos, tres ¿Por qué sigues en el casillero? ¿Por qué tú también sigues en el casillero? Porque yo te conozco Sabía que ibas a hacer esto Ok, a la cuenta de tres otra vez Uno ¿Y dónde encontramos llaves? En los casilleros En los casilleros Ah, ¿en serio? Aprovechame buscar No quiero salir de aquí ¡Rápido! Tenemos una a la derecha Y otra a la izquierda Ya vamos Ya vamos Estamos en la zona ¿Qué cochones son ustedes? ¿Pero para qué Usted nos dejaron fuera? Encontré una llave, Sori Encontré una llave El que tenga miedo a morir Ay Necesitamos tres más ¿Hablo? ¿Hablo? No encuentro ni una Voy a ir a una esquina Voy a ir a una esquina yo ¿Qué fuiste? Ok, prueba, prueba, prueba Me está presiando a mí, creo, ¿eh? Lo cochón que no se murió En la vida real No, 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 no No, no, no Duxo ¿Saliste? Duxo El que tenga Me iba a morir Ah, ¿sigues acá, pendejo? Pensé que te habías ido Que no nazca Bye Verga, verga, verga Verga, verga, verga Suba Tengo una esquina Yo tengo una esquina Pero no funciona Estoy solo Ok, güey, güey Duxo, sigue campeándola Sigue campeándola Pasamos nosotros Sobrevive, sobrevive Me voy a morir No vas a morir No vas a morir Nadie va a morir Tranquilo, tranquilo Vale Duxo, Duxo, regreso Duxo, regreso ¿Quién silbó? ¿Quién silbó? ¿Silbaste tú, Duxo? No Dime qué es esta Dime qué es esta ¿Tú, Sara, silbaste? ¿Tú, Sara, silbaste? ¿Es esta? ¿Es esta? Ah, no, olvídalo Sáquenme de aquí No, me la cuento Sal de ahí corriendo, weón Ya vi lo que le pasó a los cochos Lo quiero Camperazos Tranquilo No, no, suerte, suerte, suerte Vamos Sigamos Debe haber más que sigamos adelante Muchachos, abrí un candado Abrí un candado ¿Dónde es la salida? ¿Te deja abrir la puerta? No, no me deja Pero abrí el candado Abrí el candado Ah, pues sí, no Yo también abrí el candado Ok, hay cuatro salidas Y solamente un mes la salida No, 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 no O sea, hay que encontrar las demás llaves Para abrir los demás candados No hay llaves Por ningún lado Coy, 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 coy Coy, 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 coy No, pues que no se mueve Está bugueado, está bugueado, está bugueado Concha eso No, hay dos corridas Que solo es viéndolo, ¿eh? Solo viéndolo Ok Buena, buena Bien Bien ¿Era eso? Ay, qué suerte tienes, huevo Sí, sí, sí No skipen, no skipen, no skipen ¿Qué es eso? Saliendo, facha Los verdaderos backrooms, huevón Ah, falta otra, la concha ¿Qué? ¿No se puede hablar? Está inmutado Son los nuevos, a partir de ahora son los nuevos No jodas Ah, no jodas que recién son los nuevos ¿Qué? ¿De verdad? ¿Tan malos somos? Leí un comentario de la ser Ah, este es parkour Dicen que este es parkour Uy, ya, de una mano Faltan tres, dicen acá Este parkour, mano, somos buenísimos Me practican acá Los dos, ok, vale He revivido, chavales Dicen que estos son los nuevos Oigan, aprieten el space para reaparecer Es que ya estamos los tres acá No, pero yo ¡Ey, acá hay bolas! Ay, no Una verde, una amarilla Y una naranja Ya, una verde, una amarilla Y una blanca Y una blanca Acá hay una blanca ¡Omigo! Oh, es verdad, es verdad Verde, amarilla, naranja y blanca Sorry, aquí estamos, aquí, aquí atrás Envolví, he vuelto, he vuelto Verde, amarilla ¿Qué onda, sorry? Verde, amarilla, ¿qué? Verde, amarilla, naranja y blanca Muchachos, parkour, parkour, da igual Verde, a ver Verde, amarilla, naranja y blanca Ok Eh, de derecha a izquierda Ok Eh, blanca Ay Ok Blanca, amarilla, verde, naranja Ok Ah, aquí hay una puerta La concha ¡Oh! ¡Ah, man! Somos unos genios Somos unos genios ¡Oh, mancha de sedia! Tengo, tengo un ¡Oh, Dios! ¿Un qué, un qué, un qué? Suban Acá, acá, acá Acá, ven Vamos, vamos ¿Por dónde? He derramado la madera ¡Ah, la mierda! Godazo Ok, ¿y ahora? Otro código Ah, hackea, hackea No puede ser Mira, mira, mira ese cuadro Dice Don't you wonder what's inside ¿No te preguntas qué es lo que estará adentro? Te pregunto muchas cosas, la verdad Listo, ya lo hice ¿Qué hiciste? Ok, reportaje Que no reportamos hace mucho Dale Es verdad, ¿no? Es verdad Dale, ponte al lado de los laptops Duxo A la mierda, ¿qué pasó? Habla ¡Habla! Tengo mucho miedo, amigos televidentes ¿Por qué? Ya no me tenga miedo Ya no sé nada Me siento igual después de toda esta experiencia No sé Ni siquiera sé dónde estamos Todos los lugares se ven exactamente iguales Y cuando pensamos que vamos a escapar Volvemos a buen lugar Parecido al anterior No puede ser, chat Su cordura, su cordura Cualquiera se vuelve un maniaco acá, ¿eh? Efectivamente, está loco ¡Oh, se abrió esto! Miren Y acá hay notas Cerca Ok, yo voy Parece que tenemos que saltar con mucho cuidado Con mucho cuidado, por favor Con mucho cuidado Parcúr, par Muy bien, ahí voy Ok, amigos Tengo un problema Les voy a ser sincero No No tengo estado físico No tengo estado físico Así que ¿Para dónde, Suaren? Brinca Pero no veo, carajo Te estoy viendo a ti Ah, pues para allá, ¿no? Muy bien, señorita Vamos, Juan Tú puedes Bueno Pincho, vamos Buena Vamos, Juan Nice Muy bien Muy bien Vamos, es un salto Es un salto, señor Ok, amigo Pincho ¿Ahora? Acá arriba Creo que por aquí no era Ah, por arriba ¿What? ¿De aquí para dónde, amigo Pincho? No tengo ni puta idea Oh Está complicado ese salto Está complicado Es por acá, es por acá Vamos Usted puede Eh ¿Por dónde la bajamos? No me la creo No jodas, ¿de verdad? No puede ser, Ron Alguien gritó Ay Lo cochón Lo cochón Lo cochón No me la puedo creer Cuesta 40 Robux Cuesta 40 Robux Espérate, espérate No, no, no No ríe Suaren, ¿de acá es para allá? ¿De acá es para allá? ¿Enfrente? Sí, sube, sube ¿Sube? Ah Ahí ¿Y de acá? Ja, mío, no sé si sube allá, eh Espera, espera, Suaren Espérame, espérame Ok, regresé Ok Ay, 40 Robux Hay que verlos, hay que verlos Lo cochón está entrando Ahí está lo cochón, ahí está lo cochón Vamos, lo cochón Te animamos de lejos Vamos, vamos Dale, dale, dale Bien, bien Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vamos, lo cochón Parkour Ok, ahí va, ahí va Insano, ahí Ahí va Duxo, ahí va Duxo Ahí va Duxo Ojo Duxo, ojo Duxo Ojo Duxo Te vemos, te vemos Estás filmando, señor reportero Venga, Duxo, vamos Reportaje El camarógrafo está hablando Ya que el reportero no puede Por estar haciendo esta actividad física Me caí Bien, bien, bien Vamos, la segunda y la vencida Dicen muchos Un salto fácil Es un salto fácil Uy A la mierda No, pelotudo Ya se murió Ay, no es No, verga Míralo, míralo Baja tu linterna Quiero ver tu cara Baja tu linterna Oh, por Dios Ok, vengan, muchachos ¿Dónde está el loco, chón? Acá, acá ¿Ahí está ahí? Sí Sí Pero salta acá abajito, ¿no? Sí Exactamente Uy, amigo, casi Estoy pensando Duxo que está intentando Pobrecito Ya no puede Eso es lo que ustedes creen Atentos a esta jugada Duxo Aquí no lo haces Ahí voy, ahí voy No me la creo ¿Cómo es el salto? ¿Cómo es? Baja, baja, baja ¿Ah, bajo primero? Claro, bajo Sí, sí, sí Primero baja Man, eso está ¡Ay! ¡Oh, la verga, su! ¡Ay, ay, man! ¡Ay, ay, ca! Ven Ah, 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 ah Sí, 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 sí Vamos Dux, lleno arriba Ya lo hacemos Lo hacemos nosotros What the fuck U, u, u Uy, qué insano Este parkour de mierda La verdad que sí No sé para dónde es, man Creo que es por acá Duxo comprando Bobux No me la cuente, Bobux Está mal hecha Está huevada ¿Y ahora? Ok, está mal hecha Ok, Suaren, te seguimos Te seguimos, Suaren, te seguimos Es que no sé para dónde ir Muchachos, espérenme Creo que es por abajo, ¿no? Sí, sí, sí Voy yo, si quieres Dale Muchachos, espérenme Ahí voy, ahí voy Estoy atrás de yo, Suaren Uy, Suaren, este es el real salto, eh Ya lo dite, Hugo, si quiero Suaren, este es el real salto Si quieres hacerlo tú Ah, su máquina A ver, Comper ¡Hala! Uy No, si yo no llevo ahí, soy un pendejo A ver Vamos, vamos, vamos Ah, nada, chill, chill, chill Dale, dale, dale Complicadaso, man Complicadaso, dice ¡Hala! Casi no llega No, no, no Hacia acá Salta hacia acá No, ahí abajo, no Acá Acá de una ¡Huevón! Dale, aquí no Acá, acá, aquí no Acá, aquí no Amigos ¿No pasaron? Ya pasamos Ahí estamos, ahí estamos Creo que ya, ¿no? Parece ser por acá ¡Lo logramos aquí! Lo logramos, ah, y menos mal Porque yo no quería saltar más A la verga, ¿por acá? No, ni cara Ay, no jodas, hay más parkour Hay más parkour Tú eres un idiota Uh, ve lo que te dicen ¿Tú sabes si revives? Creo que aparece de atrás igual, ¿eh? No Es cierto ¿O no? No digas eso No mames, estoy bien atrás No estás atrás No estás atrás Te gastaste 40 bobos, ¿no? Madre, pobrecita A la mierda, bien caro Cuidado, no se caigan, no se caigan La mierda Está muy loco ¿Qué onda con esto, huevón? ¿Cómo lo pasaron? Es un salto de fe Con la insanidad, con la insanidad Con la insanidad Necesita ser insano 100 insanitos Si no eres insano, no vas a poder hacerlo En primera persona Es muy complicado, hermano Intenta pensar que estamos en el otro mapa de Procure Ay, sorry Oh, mire, una llave, una llave Una llave Se te ve todo Ey, no me veas, no me veas Baja, 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 baja Agarré una llave, agarré una llave Agarré una llave Ok, ok, ok Ok, ok Aquí no, creo que no es por ahí Creo que Ducción no va a necesitar regresar Ah, creo que es por ahí ¿Te imaginas que regresar todo el porco? Verga, me cago de risa Por acá, por acá ¿Seguro? Ah, es por arriba Creo Creo Pues intentando no perdemos nada Por acá Esto es otra cosa, ¿no? Sí, esto es otra cosa Oh, sí, sí, sí Es otro lado este Oh, nice Pero dice una flecha aquí Ah, mira, aquí se abre ¡Oh! ¡Opa! ¡Opa! Escuché algo Otra llave ¿Qué abrieron? A la mierda Estamos regresando No se alcanza Porque estamos regresando cada rato Loco, no te cagas Que tú tienes la llave, ¿eh? Vale Oigan, el problema es que Llegué a una plataforma sin salida Todo tiene salida ¿Otra vez? No, no, no O sea, hay una madera O sea, tiene una madera Pero no hace nada Tipo, de ahí a dónde voy ¿No puede seguir la madera? Uy, suarín Uy, suarín Lococho, tú no debes de morir Tienes la llave Lococho, no mueras tú, ¿eh? Oh, sí, era ahí Sí, es por acá Vengan, vengan, vengan Aquí está la otra llave No veo Ah, pero necesitamos otro lado, ¿no? No, aquí está el candado, dice Regresa ¡God! ¿Dónde estás? Ojo, Duxo, creo que te alcanzamos Eh, Duxo, mira, mira ¿Dónde estás? Estamos aquí en el parkour Ah, sí, los veo, sí, los veo ¿Dónde estás? Oye, ¿y si tendré? ¿Y si tenemos que regresar? ¿O no? ¿Nos escuchas, Duxo? ¿Los ves? Uy, 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 uy Sí, 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 ¿me escuchan? No te vemos, no te vemos No te vemos, sí No te vemos Es que me metí acá, a este lugar Porque así de la madera Pero no era acá Ah, es por acá Ah, la mierda De verdad se llega a este salto Ni cagando Sí, tú tranquilo Tú, tú dale Solamente vuelve tinsano No, ¿no? Necesitas hacerte insano No sabemos qué salto estás viendo Ah, así que no Hace un salto en el medio En el medio, en el medio Mira en el medio Ah, es como una especie de ventilador No, es un salto de maderas O sea, de maderita Pero bien grande Pues no sé, ¿no? Es para llegar al puente de al frente El botón, el botón, el botón ¡Lo logramos! Dale, tranquilo Se lo pasamos, lo pasamos, creo ya ¿Eh? Lo logramos Creo Sí, nice Solo gastaste 80 bucks Solo gastaste 80 bucks Hostia Llego gastando 120 bucks en todo esto Lo puedes Oh, los verdaderos backrooms Today I'm gonna Es como típico escenario de video de Mr. Beast Ok, reportero, reportero, reportero En este video Contrate a cuatro pendejos A la verga No sé A ver Chad, ¿aquí cómo es? ¿Aquí cómo es? Hoy llamé a cuatro estúpidos A una habitación en blanco Bienvenidos amigos El día de hoy estamos En un nuevo episodio De Mr. Beast Gracias, Freddy Quien logre pasarse En estas habitaciones blancas Ganará 100 mil dólares Así es 100 mil dólares Para el primero Quien logre Pasarse En estas habitaciones Del segundo Del segundo Ah, ya me ocurrió Ok, ok En este Tenemos que agarrar cuadros Y llevarlos al principio Y acomodarlos Ah Listo Mira, locochonar Un cuadro también What the fuck What Listillo Yo no tengo cuadro Gracias, Darkin What the fuck Todo se ve igual Exactamente Ese es el chiste El cuadro es mío Mío, mío, mío Solo falta uno Falta uno Falta uno Falta uno A buscarlo Pero o sea Va en un orden específico O vas a encontrar Oh, es una silla gigante Oye, locochon Está muteado, eh Ay, verga Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, qué pendejo ¡Qué pendejo! El pende... ¿Hay un cuadro ahí? Lo siento, hermanos No, no hay nada Es que como me ignoraban Pensé Ah, pues lo normal de todo día Si no hablabas, pendejón Arriba de ustedes Está, me dice Postproducción Tres cuadros Hasta que la pantalla Se haga roja Miren, miren arriba Miren arriba ¿Ya están los tres o no? Y dice que va en orden, ah Dice que va en orden aparte Bueno Nos falta Nos falta uno What the fuck Ay, merga, me Ay, merga Ay, merga Ay, merga Me peldí, papi Que es lo que tú quieres, papi Acá, acá, acá Tengo el cuadro, tengo el cuadro Hola, papi Dígame lo que tú quieres, papi Hola, mierda Póngalo, 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 póngalo Póngalo, póngalo Póngalo, póngalo ¿Dónde es? ¿Dónde es? En el medio, en el medio Bueno, sí, sí, cierto Atrás Por acá, pendejos Ya me ubico perfecto Ya está No, está incorrecto Incorrecto, incorrecto Tiene que poner ese verde A ver, agárrenos otra vez Ya Me deja agarrar ese Ponlo ahí, ponlo ahí Ponlo ahí No mames Ponlo ahí, Sueli Ponlo ahí, en el medio Cada vez más rojo Cada vez más rojo se está volviendo, eh Ya no lo podemos agarrar Creo que ya está bien No Es verdad Sí, creo que ya está bien O ya la cagamos Sí, ya está bien, ya está bien A la salida, por acá era, ¿no? Ah, bueno, ok ¿Por acá era la salida o dónde? ¿Pero tienes un cuadro todavía, Zorin? Tienes el cuadro ¿Cuál? Tiene un cuadro, Zorin Sí, 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 ¿eh? Dicen que tiene que estar verde Entonces ya la cagamos Ah, no, ahorita salgan, dicen A ver Postproducción Ah, what? What the fuck? ¡Hala mierda! Los verdaderos backrooms ¡Hala, weón! Tranquilo, muchachos Yo he estado en este tipo de habitaciones ¡El sexo! Siempre tiene un final No pasa nada, no pasa nada ¿Estás seguro? El cuarto se pone más rojo es malo, dicen Pues ya valimos, verga Qué miedo, me da miedo Ok, postproducción, reportaje, ven Ok, parece ser que estamos llegando a la fase final de este lugar Lo único que no entendemos es porque todo está tan rojo Parece sangre corriendo por el piso y por las paredes y por el techo Pero bueno, esperemos que podamos encontrar la salida pronto Porque la verdad es que ya no nos pagan horas extras Así que, bueno, vamos a intentar encontrar la salida Debe ser por acá, debe ser por acá Estamos siguiendo a la señorita del clima y al pincho Y al pincho A ver si es que... Vamos, pincho Vamos, muchachos Podemos salir vivos de estas Hemos pasado mucho ya Oriéntate con tu nariz, pincho, vamos Ahí voy, ahí voy ¿Qué? Huele, 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 huele Pero no puedo pasar No puedo pasar No podemos pasar Parece que esa es la salida ¿Qué? Chad, ¿es por acá? No, no es por ahí Tenemos que irnos Vámonos Me informa Producción Me informa que Me informan No, dicen que no Que no es por acá Es una... Dicen que mientras más rojo, peor Ajá ¿Qué? ¿Qué? Los cuadros están mal puestos ¿Será? Con esas caras no lo puedo tomar en serio Pero mira a Duxo Es lo más serio posible Ey, Suaren, corre, corre El vestido no te deja No puedo correr No puedo correr Me tienen a gatas ¿Cómo? ¿Cómo? Los cuadros sí están bien puestos Me dice Mierda, no es por acá Olvídalo ¿Qué the fuck? ¿Aquí no? Mira Dijeron que entre más rojo, peor Entre más blanco Entre más blanco, mejor Creo que por aquí Entre más blanco, mejor El rojo es malo Gracias Dark King Qué bueno que es el rojo Acá están los cuadros Dale, vamos por otro Vamos por otro Donde se vea más brillante Nah, es por aquí Venga, venga, sígame Sígame Venga, sígame Por acá se está haciendo más blanco Es verdad Por ahí no, por ahí no, locos Oh, es cierto Exit, exit, exit ¡Acá! ¡Lo encontré! ¡Una luz! ¿Qué dice el final del túnel? ¡Una luz! ¡La luz! ¿Qué? Espérenme, espérenme Ah, bueno, bien Vale Lo encontramos La cagaron ¿Yo con qué? La cagaron La cagaron ¿Qué pasó? Opa Es Poppy Playtime Exacto ¿Qué se iba a decir? No mames Es Poppy Playtime Poppy Playtime Se terminó, lo cochón Gigi, ¿lo logramos? Ni cagando What the fuck Ganaste Dicen que este es el nivel de risas Terminamos Aperofobia What? Es por tu cumpleaños Dicen Es un nivel divertido Dicen, es un nivel divertido Dicen que ya valimos Continuará 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 Mis huevos Vamos dos horas Estamos acá Como si fuera corto el mapa De por sí Lo logramos Lo logramos Aperofobia Lo logramos Nos pasamos a Aperofobia A la mierda Oye, qué mapa tan bueno Me gasté nada más 120 robux Yo no me gasté Ni un Bobux en esto Estuvo bien Pobrecito Estuvo bien Se gastó todo Se gastó todo Y es Papus Lo logramos A la mierda Qué cool Hemos estado dos horas Aquí casi Muy tomanito GG Qué buen mapa, eh La verdad espero la segunda parte Y espero que salga la última Qué buen mapa Espero nunca más Tendré que jugarlo A la mierda Es que es bien largo Lo hubieran hecho en dos partes Tipo de empezar Desde otro lado ¿Me explico? No desde el principio Otra vez Claro, claro Que tiene que haber Que pudimos hacerlo igual Sí Pero no lo hicimos Igual había cosas nuevas No, o sea Nah Los gráficos nomás Era lo nuevo Bueno, para mí Todo fue nuevo Porque yo me fui a una parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!